Bueno, vamos a seguir esta mañana, que se va poniendo muy interesante, ¿verdad?, tanto las ponencias como el diálogo. Y, bueno, pues tengo el privilegio de presentar a Sabier Bezalú Costa, que yo creo que muchos de ustedes conocen bien. Y, bueno, yo sé que a Sabier no le gusta que leamos estas cosas de los currículums y demás, pero alguna palabra tenemos que decir para ubicar su trayectoria también, ¿verdad? Bueno, pues Sabier es profesor en la Universidad de Girona, ha formado parte de la ejecutiva de la asociación, bueno, de un grupo, del grupo de investigación y actuación con minorías culturales, y ha colaborado en el Departamento de Enseñanza del Gobierno de Cataluña, concretamente en temas de interculturalidad. Luego, pues tiene muchísimas publicaciones, ¿verdad?, vinculadas a la educación intercultural, a escuelas interculturales, ¿no?, la red de escuelas interculturales, escuela y sociedad multicultural. Y hay una que me encanta este título, que es La buena educación, libertad e igualdad en la escuela del siglo XXI, entre muchas otras publicaciones y artículos que, bueno, pues que él nos ha venido compartiendo en los últimos años sobre los retos de la educación intercultural, que es justo lo que le hemos pedido, ¿verdad?, que esta mañana nos comparta un poquito los retos de esta educación en el siglo XXI. Entonces, bueno, como vamos con poquito tiempo, simplemente agradecer mucho a Sabier y, bueno, pues eso, quedarnos que es un gran pedagogo, profesor y escritor, pues que esta mañana nos acompañe aquí. Gracias, Sabier. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a Alboán y a los amigos de Euskadi. Hacía ya unos cuantos años que no venía por aquí, pero a lo largo de estos últimos 20-25 años he venido a menudo. San Sebastián, aquí también, Pamplona. En fin, gracias. Mi intención es promover el debate de forma que voy a ser estricto en mi intervención y voy a intentar cortar de todas formas a las 11 y cuarto para que, como mínimo, queden 15 minutos y si puedo antes, antes. Bueno, bueno, en primera cosa, habrán observado que he cambiado algunas palabras del título que me habían sugerido, porque el título oficial dice la Retrosa de Educación Intercultural en la Escuela del siglo XXI y yo lo he puesto en el futuro próximo y les voy a contar por qué. Y la idea es que he aprovechado la ocasión que me ha brindado Alboán para decir en público, para someter a diálogo y a crítica por parte de todos los que estamos aquí, pues algunas de mis preocupaciones, de forma que no voy a hacer balance de lo que ha pasado esos últimos 30 años en Euskadi y en España, ni voy tampoco a repasar lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, sino que voy a fijar la mirada, eso, en el futuro próximo y en el presente, si quieren, de forma que voy a poner sobre la mesa los que, desde mi punto de vista, son los desafíos que nos plantea el presente y el futuro inmediato. Bueno, voy a poner sobre la mesa los interrogantes que atisbo y que nos interpelan, de forma que más que respuestas trataré de enfocar bien las preguntas y también de sugerir algunos caminos, algunos poco explorados, otros nada explorados, evitando atajos falsos, pero también sin miedo y también teniendo presente las consecuencias que se pueden derivar de las decisiones que tomemos en una dirección u otra. Todo lo cual me obliga, como les decía, a ser especialmente breve en esta exposición, especialmente claro y a veces, en fin, sin matizar, ya matizaremos si acaso en el diálogo, de forma que les animo a que dialoguemos después de esta intervención. Estos retos los he resumido en seis. Estos seis retos no están ordenados jerárquicamente, de forma que ni el primero es el más importante ni el último es el menos importante, tampoco son complementarios, sino que se superponen de alguna forma e incluso alguno de estos retos aparentemente puede parecer contradictorio y no pretendo que sean los únicos desafíos posibles, sino digamos que lo que he intentado es situar el debate más allá de los lugares habituales en los que se suele situar. Los seis retos que tienen ahí en pantalla los presentaría de la siguiente forma. En forma de pregunta también, ¿hasta qué punto la interculturalidad ha desaparecido del debate público? ¿Por qué razones la idea, el concepto, el término interculturalidad, prácticamente hablo desde Cataluña y en Cataluña ha desaparecido de las políticas públicas de educación y de ciudadanía? ¿Podría ser que estos nuevos conceptos, ahora tan en boga como convivencia y cohesión social, fueran conceptos que lo que hicieran es poner otra vez sobre la mesa lo que he puesto ahí? No, no lo he puesto ahí, lo tengo en el papel. ¿No serían más bien el nuevo rostro del asimilacionismo en nombre de la convivencia y la cohesión social? Segundo reto, ¿hasta qué punto el discurso más que las prácticas de interculturalidad tienen por función edulcorar las diferencias territoriales y las diferencias sociales donde sea, en Euskadi y en España? ¿No podría suceder que el decantamiento de lo intercultural hacia lo estrictamente cultural esencialista que decía Carmen, la lengua, la religión, la vestimenta, la alimentación, lo folclórico, incluso lo axiológico, sirviera más bien para ocultar el crecimiento insostenible de la pobreza y la desigualdad? Tercer reto, ¿cómo valorar dos fenómenos que se dan en paralelo? Por una parte, el consenso implícito, pero cada vez más explícito, de los argumentos racistas y supremacistas en boca de líderes políticos, de líderes de opinión, de educadores, que se manifiestan cada vez con menos rubor, esto por una parte, y por otro lado, que parezca que hablar o educar contra el racismo, la educación antirracista, sea vista también como una opuesta inoportuna, excesivamente radical o simplemente fuera de lugar. Cuarto reto, ¿cómo afrontar el crecimiento y el desarrollo integral de las generaciones jóvenes? ¿Cómo contribuir desde la educación a la construcción de identidades personales maduras, sólidas y flexibles a un tiempo, en un contexto marcado por la liquidez, la globalización, la mercantilización de absolutamente todo, bienes y personas, y las posibilidades que ofrece la vida online? ¿Cómo abordar desde esta perspectiva el transnacionalismo o las identidades múltiples? Quinto reto, a pesar de vivir, y en este caso hablo muy especialmente desde la perspectiva catalana, como a pesar de vivir en sociedades muy secularizadas, es evidente que asistimos al retorno, si es que alguna vez se fue, de lo religioso, de la búsqueda de sentido por parte de individuos, todos, hombres y mujeres, ambíguos, vulnerables, es decir, capaces de cualquier cosa, de lo mejor y lo peor. ¿No deberíamos dialogar en torno a los fundamentalismos e incluso en torno al yihadismo ante lo que vemos cotidianamente en los telediarios? Y finalmente, ¿cómo dialogar sin cinismos ni hipocresías desde la Europa de hoy, de derechos humanos, de valores comunes, de ciudadanía global, ante el espectáculo no por cotidiano menos vergonzoso del trato que damos como europeos a refugiados e inmigrantes? Esos serían los seis temas sintetizados de esta forma y ahora voy a dedicar unos minutillos a cada uno de ellos, como les decía, más para plantear preguntas y dilemas que no para aportar soluciones, algunas de las cuales sí se apuntan pero que podemos dialogar entre todos. En primer lugar, decía, la cuestión de la convivencia y la cohesión social como nuevo rostro del asimilacionismo como pregunta, no como afirmación. Es interesante que un pensador, Will Kimlica, canadiense, que ha analizado con profundidad las políticas de gestión de la diversidad cultural, haciendo un recorrido de estos últimos 30 años, fundamentalmente en Occidente, llega a algunas conclusiones que nos hacen pensar, que es lo bueno que tienen. En primer lugar, es que podemos decir que ha quedado meridianamente claro que los estados nacionales, también podríamos decir las naciones sin estado, ya que yo soy catalán y ustedes están en Euskadi, los estados nacionales y las naciones sin estado, no son, no han sido ni serán identitariamente y culturalmente neutros. Hay una cultura oficial, aunque a veces no tenga el rótulo de oficialidad y, por tanto, hay otras culturas y otras identidades que no son las oficiales, que no son las buenas, entre comillas. Por tanto, cuando las minorías reclaman poder ejercer los mismos derechos que las mayorías en pie de igualdad, no están reclamando privilegios, sino que están reclamando simplemente poder ejercer hasta el fondo, como las mayorías, como los oficialistas, digamos así, los mismos derechos que ellos. Por tanto, lo que se reclama es flexibilidad para poder ejercer de verdad y a fondo estos derechos. Habiendo reconocido esto, y creo que también en España hemos llegado a este punto, es curioso que el paso siguiente, que sería poner en marcha políticas multiculturalistas o interculturales, llámenle como quieran, ahora no vamos a hacer un debate terminológico, pero ya me entienden, donde se reconociera en pie de igualdad y donde se negociera en pie de igualdad esta cultura pública común, pues resulta que no. A las puertas de poder implementar este tipo de políticas de gestión de lo diverso, en la escuela, en la calle, en todas partes, resulta que los mismos, los mismos que anteriormente se oponían a cualquier política, digamos, de discriminación positiva, de reconocimiento de derechos de las minorías, pues ahora estos mismos juzgan que implementar políticas realmente interculturales es potencialmente peligroso y desgregador, porque puede poner en riesgo la convivencia, la cohesión social y la misma identidad nacional. Los argumentos no son baladíes, pero la consecuencia práctica es simplemente el mantenimiento del estatus quo, inestable y discriminatorio en la práctica para esas minorías. En este ambiente, la interculturalidad como política activa de reconocimiento del otro, de diálogo en pie de igualdad, de negociación de lo que nos afecta a todos, de promoción de la participación de toda la ciudadanía en la vida social y cultural, ha casi desaparecido. Y en el ámbito educativo ha quedado prácticamente reducida a las ayudas para aprender lo más rápidamente posible las lenguas oficiales, a una vaporosa, digo yo, educación en valores impotente para hacer frente a estereotipos y prejuicios sólidamente instalados, e incapaz de implementar una verdadera educación antirracista que haga frente al gregarismo dominante, a la tolerancia hacia el diferente, que a menudo no es otra cosa que indiferencia. Bueno, el poner sobre la mesa o en primer plano conceptos como convivencia y cohesión social tiene también mucho sentido, porque de hecho estamos reconociendo en público que vivimos en sociedades profundamente desiguales, y de ahí lo de la cohesión social, y también en sociedades formadas por individuos y grupos diferentes, por elementos dichos culturales. En este sentido, la cohesión social y la convivencia como objetivos a lograr son perfectamente entendibles y prácticos. Lo digo en forma de pregunta. ¿Qué hacer para poder vivir juntos cuando las desigualdades son tan flagrantes? ¿Cuál debería ser el punto de no retorno más allá del cual sólo cabría esperar un estallido social? O también, ¿es posible convivir armónicamente con personas y familias que piensan y actúan de maneras distintas? ¿Las diferencias, al menos algunas de ellas, deberían manifestarse sólo en el ámbito privado para evitar conflictos de convivencia? Bien, como saben ustedes, como sabéis todos vosotros, todos los centros educativos tienen la obligación desde el año 2006, esto lo ha ratificado la ONCE, pues detener su plan de convivencia, donde puede haber cosas muy diversas, entre otras, en algunos casos, todo lo relativo a interculturalidad. Este sería el primer desafío, el primer reto. En el segundo, voy a saltar lo que tenía aquí, ¿podría convertirse la interculturalidad en un discurso retórico que deje en un segundo plano las crecientes e insostenibles desigualdades sociales y territoriales? Fíjense ustedes, a veces va bien repasarlo. La ley vigente, la ley de educación vigente en España, la ONCE, no modificó lo que eran los dos primeros principios de la educación en España. Los leo sintéticamente. El primero dice, la calidad de la educación para todo el alumnado independientemente de sus condiciones y circunstancias. Y el segundo principio decía, dice, la equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales. Bueno, hablemos, pues, de lo que dice la ley. Hablemos de circunstancias y de desigualdades. Simplificando, algunos estudios que yo aprecio afirman que los tres grandes ejes estructurales de inequidad en nuestro país son el territorial, el socioeconómico y el derivado de la inmigración. No voy a referirme a la inmigración, sino solo a los dos primeros, al eje territorial y al eje socioeconómico. El territorio de residencia se ha convertido, en estos momentos, en un extraordinario condicionante de las oportunidades que se ofrecen a las personas. Inmuebles, calles, barrios, incluso ciudades enteras, pueden ser percibidos como entornos peligrosos, insalubles o degradados, lo que comporta la estigmatización inmediata de sus habitantes, de sus residentes. En estas áreas urbanas segregadas y marginalizadas, resulta prácticamente imposible, si nos centramos en lo educativo, que se produzcan continuidades entre la escuela y el territorio, que ayuden justamente a compensar las desigualdades de origen. En dichas áreas, puede ocurrir, además, que las políticas sociales que tratan de adaptarse al territorio acaben, en aquellas consecuencias indeseadas de las que hablaba Carmen, acaben fortaleciendo la marginación y la exclusión, mientras se debilitan todavía más las posibilidades de promoción y normalización. En el año 2004, se aprobó en Cataluña una ley de mejora de barrios que definía cuáles son estos barrios que necesitaban una acción positiva, una discriminación positiva. Decía, áreas donde se concentran procesos de regresión urbanística, problemas demográficos causados por la pérdida o por el crecimiento excesivo de la población y carencias económicas y sociales. Son, en muchos casos, barrios o núcleos antiguos, extensiones suburbanas construidas sin una planificación y sin unos equipamientos adecuados, polígonos de viviendas o áreas de urbanización marginal. En estas zonas confluyen, a menudo, problemas de naturaleza diversa que afectan, en muchos casos, al estado de conservación de los edificios, a la urbanización de las redes de servicios, a la existencia de espacios públicos, a la dotación de equipamientos, a la concentración de grupos de ciudadanos con necesidades especiales, a la accesibilidad viaria y en transporte público, al desarrollo económico, a la actividad comercial y a la seguridad ciudadana. Estas circunstancias afectan negativamente al bienestar de los ciudadanos que viven en estas áreas y son un impedimento para la cohesión social y el desarrollo económico. El eje territorial. Creo que a veces queda oscurecido y el territorio tiene una importancia extraordinaria y lo urbanístico también. La clase social, es decir, el segundo eje, los factores de carácter socioeconómico constituirían este segundo eje. Según datos recientes, la pobreza afecta a más de un 20% de la población española y la infantil a más de un 26%. ¿Cómo se manifiesta esta situación de pobreza en la infancia y adolescencia? El otro día desayunaba con unos maestros de una escuela de la ciudad de Sal, que está junto a Girona, ha salido en los medios algunas veces, donde el 99% de su alumnado es extranjero, una escuela extraordinaria y un maestro extraordinario, y decía cosas como las que dice la investigación sobre cómo se manifiesta la pobreza de infancia y adolescencia. En malnutrición, carencias de vestuario, material escolar, de higiene y espacios propios, problemas de salud, dificultades de aprendizaje, bajo rendimiento, absentismo, dificultades para acceder a actividades curriculares y extraescolares y deportivas, problemas de relación con el entorno, bandas, adicciones, grupos de lectivos, para acceder al mercado laboral, etcétera, etcétera. Para ilustrar que la interculturalidad no nos debe hacer perder de vista la desigualdad y la pobreza, hace escasamente un mes, no sé si vieron en el país, apareció en la última página, una información que hablaba de que en Castilla-León se había aprobado la inclusión en los currículos escolares del estudio de la cultura calé, de la cultura gitana. Como tengo amistad con un profesor de la Asociación de Enseñantes con Gitanos, José Eugenio Abajo, a lo mejor algunos de vosotros le conocéis, pues le hice un mail alegrándome de la noticia y felicitándole por el trabajo que se vuelve habían hecho y el mismo día recibo una respuesta de tres o cuatro páginas, enfurecida, de cuya respuesta les voy a leer algunos párrafos brevemente. Decía José Eugenio, estamos ante una realidad sangrante y encima muy silenciada y además con un riesgo formidable de enfocarla mal. Con un sesgo bestial hacia la interculturalidad. ¡Ah, qué bonito el diálogo de culturas y hacer murales sobre pueblos y culturas del mundo! Estoy cansado de paños calientes, de hipocresías y de forcejear con el mal uso del interculturalismo. Y hay un tema de fondo, decía él, la doble red de centros escolares en España y la competencia por atraerse alumnado, lo que hace que en el imaginario de mucha gente se consoliden coles de primera, de segunda y de tercera división. Y el gueto es la negación de cualquier interculturalidad. Pero ¡ojo! Las tres categorías de coles hablarán de educación en valores y de todas esas zarandajas. Ya ven que el hombre estaba, en fin, como estaba. En uno, posteriormente, siguió el intercambio epistolar y en uno de esos intercambios me adjuntaba uno de los documentos que habían librado a la Consejería de Educación de Castilla y León, que bajo el epígrafe tenía un epígrafe que decía lo que ya sabemos que sirve para la inclusión educativa del alumnado gitano. Y decía cosas como las siguientes. Sirve una política urbanística que apueste decididamente por los barrios integrados y posibilite el acceso a viviendas no segregadas. Sirve el apoyo a la incorporación de la población gitana en el periodo 03. Sirve propiciar el estudio extrascolar asistido, el fomento de medidas que eviten la concentración del alumnado gitano en determinados centros o aulas. La mejor educación intercultural es la convivencia en pie de igualdad en los centros escolares de alumnos de los distintos grupos étnico-culturales. El mejor interculturalismo es estudiar juntos y en condiciones auténticamente igualitarias. Lo dejo ahí. Este sería el segundo reto o desafío. El tercero. ¿Por qué nos sigue pareciendo inconveniente o excesivamente radical hablar de racismo y de educación antirracista? Bien, no les voy a descubrir nada nuevo si afirmo que corren malos tiempos en Europa y también en España para todo lo que tenga algo que ver con inmigración y con interculturalidad. A caballo de la crisis económica se ha producido una mutación significativa en la opinión pública que menosprecia lo que ha dado llamarse buenismo, sea lo que sea, para dar rienda suelta a las pulsiones xenófobas y racistas que habitan entre nosotros de forma que, de algún modo, el racismo casi se ha normalizado. Ha pasado a formar parte de la vida cotidiana, es decir, que el ambiente mayoritario se ha vuelto manifiestamente tolerante, si no cómplice, de actos, actitudes y percepciones abiertamente racistas. No sé si comparten el diagnóstico, pero bueno, lo podemos salvar después. Solo con decir eso ya estaría justificado que la educación jugara un papel relevante en la lucha contra el racismo. Y ten más si tenemos en cuenta que la escuela es hija predilecta del proyecto ilustrado y que puede ser muy propensa al fundamentalismo cultural al considerar que la cultura occidental es la representación más acabada de la humanidad. En definitiva, algunas veces digo que cuantos más estudios tengas, cuantos más grados o licenciaturas universitarias, más habrá sedimentado y solidificado la idea de que la cultura buena es la occidental. Porque, claro, que sabemos de filósofos africanos o de artistas asiáticos o de lo que sea, científicos sudamericanos. Bien poca cosa. Con lo cual, la conclusión es clara, lo tenemos todo y los demás lo que tienen que hacer es espabilarse para llegar a donde estamos nosotros. El racismo, decía un antropólogo de mi universidad, el racismo es una de las ideologías dominantes en la sociedad española, no solo entre los jóvenes. Es decir, no es que haya violencia racista porque algunos individuos particulares son declaradamente racistas, sino que hay racismo porque la sociedad en su conjunto lo es y lo justifica. Su tesis es que los alumnos que practican la violencia contra los extranjeros no son para nada más racistas que la mayoría del alumnado. Todas estas tesis son fruto de una hipnografía en un instituto de sal de esta ciudad que les decía, aunque la investigación aparece con otro nombre, pero bueno, aquí ya se puede decir, sino que hacen un uso instrumental de la ideología racista para justificar sus actos de violencia en la medida en que esta justificación es tolerada y compartida por la mayoría. Frente a ello, los centros escolares suelen limitar sus intervenciones al discurso entre académico y moral dentro de las aulas con la intención de invitar al alumnado a reflexionar sobre la diversidad cultural, la inmigración, el racismo clásico, pero se trabaja muy poco el ámbito de las relaciones interpersonales, la cultura de centro, los espacios menos regulares y no suelen promoverse acciones decididas para romper el aislamiento y la soledad de muchos alumnos y para construir vínculos personales intensos y duraderos. A la vista de todo lo dicho, creo que se justifica con creces la necesidad de una educación antirracista. El punto de partida de la cual, creo, debería ser el reconocimiento por parte del profesorado de que nuestras sociedades son racistas y de que nosotros, los profesores, también estamos imbuidos de esta ideología supremacista, de esta idea de Occidente como meta a la que deben llegar todos. Si no hacemos nada por evitarlo, los profesores, lo que hacemos es ser reproductores de esta ideología. Si no tomamos conciencia de esta realidad y no hacemos un trabajo sistemático y sostenido de lucha contra esta ideología hegemónica e implícita, estamos contribuyendo simplemente a su perpetuación. Desde luego, deberá tener esta educación antirracista una dimensión institucional y, además, deberá también tener una dimensión ética que afecte a las relaciones interpersonales, como decía, a las tareas propiamente curriculares y a la vida en general del centro. Voy al siguiente porque me he comprometido y voy a intentar cumplir. Creo que voy por el cuarto. ¿Cómo construir identidades maduras y sólidas en un contexto de globalización, de complejidad y de liquidez? Bueno, el tema de la identidad requeriría un montón de matices que ahora no voy a tener tiempo de poner sobre la mesa porque voy a ir rápido. Un par o tres de cosillas. La primera. Deberíamos reconocer que el concepto de identidad tiene un encaje difícil en la sociedad de hoy, en sociedades avanzadas, complejas, caracterizadas por la énfasis en la libertad individual, el pluralismo, la heterogeneidad, el transnacionalismo, el cambio, la innovación y la primacía del mercado. Tal vez sea un concepto más propio de las sociedades del pasado. O dicho en una frase que me resulta especialmente grata. Los individuos somos más hijos de nuestro tiempo que de nuestros propios padres. Pues, bueno, como frase merecería un desarrollo pero la dejamos ahí. Sí, no, 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 no voy tranquilo. Voy a centrarme en el tema del transnacionalismo. En un trabajo que hice el año pasado, intenté estudiar las investigaciones que se han hecho sobre las llamadas segundas generaciones, como saben, impropiamente. Dicho de otra forma, ¿qué ha sido de, en el caso catalán, qué ha sido de los hijos de las familias gambianas? Ya sé que aquí no debe haber ninguna, pero en Cataluña hay muchas. ¿Qué ha sido de los hijos, y en algunos casos nietos, de las familias marroquíes, de las familias chinas, de las familias ecuatorianas, etcétera? Es decir, intenté recoger las investigaciones que ya hay, en algunos casos abundantes, en otras menos, sobre la escolarización y la inserción social y laboral de estos niños y jóvenes, muchos de ellos ya nacidos en España y otros llegados a tierna edad desde hace más de 20 años, en algunos casos. Pues la verdad es que la investigación dice que no hay un patrón, que aquí hay patrones distintos. En cualquier caso, me voy a quedar en algunas cosas que sí pueden ser comunes. En la cuestión del transnacionalismo. Portes, este investigador norteamericano, afirma que el transnacionalismo podría convertirse justamente en el patrón normativo de adaptación de los inmigrantes del siglo XXI. Lo cual chocaría con los modelos mayoritarios de gestión de la diversidad cultural que hemos hecho en Occidente, que dan por sentado que se producirá con más o menos tiempo un proceso gradual e irreversible de aculturación y de disolución de los inmigrantes en la sociedad receptora y de desvinculación progresiva de las sociedades de origen. En realidad, las migraciones internacionales han tenido siempre una dimensión transnacional, al menos durante los primeros años, cuando la inmigración es reciente. Pero no se puede obviar que la globalización tecnológica, el aumento de la interconectividad, las facilidades de las comunicaciones y los transportes han generalizado esta posibilidad y le han dado consistencia. Un investigador vasco, creo que está ahí en Deusto, Ruiz Vieitez, al que tuve ocasión de conocer el verano pasado, escribió en un libro precioso que se llama Juntos pero no revueltos, lo siguiente. Es hoy más probable que nunca que una persona originaria de Barcelona puede estar desplazada por motivos laborales en Shanghai durante cinco años sin necesidad de que aprenda la lengua china local, porque seguramente podría manejarse laboralmente en inglés. Posiblemente esta persona podrá viajar cada cierto tiempo a su entorno de origen, podrá también comunicarse por e-mail o por teléfono de modo prácticamente gratuito con los suyos y podrá leer todos los días la prensa de Barcelona y estar más al día de la actualidad local de su ciudad que si estuviera en ella. Antes hablabas de integración. La realidad es que cada vez nos comunicamos más a distancia física y menos en cercanía, por lo que el territorio, la ubicación física, deja de tener tanta importancia para la adaptación de identidades y se convierte en un mero tablero de convivencia que por otra parte es cada vez más móvil e inestable. A pesar de la convivencia, de la cercanía física, los estilos de vida se multiplican y difieren casi a gusto del consumidor. En cualquier caso, las dinámicas identitarias subsisten y se manifiestan de diversas formas. Las comparaciones se relativizan, pero seguimos jugando el juego secular de las identidades y sigue siendo más necesario que nunca pensar la convivencia entre diferentes sobre un mismo espacio. Termino. El transnacionalismo pone sobre la mesa la desterritorialización de las identidades. Aunque la identidad, esa identidad móvil que se negocia pero no desaparece, sigue siendo un referente esencial para los seres humanos. Bueno, lo prometido es deuda. El quinto, el tema de las religiones. La verdad es que este sería el tema al que he dedicado más tiempo a la hora de preparar esta ponencia, porque es el que tenía más olvidado. Y me parece que no debemos cerrar los ojos a una realidad omnipresente. En esta pequeña organización que antes contabas, este grupo, que era un grupo mixto de extranjeros y catalanes en este caso, el tema religioso lo habíamos orillado siempre, desde hace... Es una organización que nació en el año 1989, pero es que no puede orillarse. Y por eso creo que en este futuro inmediato tenemos que hablar de ello. Y yo voy a hablar estos cuatro minutos que me quedan. Es evidente que en España se ha producido un intenso proceso de secularización, pero ello ha comportado una transformación, no la desaparición de lo religioso. En España, sociedad secularizada quiere decir aquella donde la Iglesia ya no juega un papel decisivo ni en la articulación de las creencias, la Iglesia católica, ni en la defensa de los valores dominantes, ni en la preservación de la cohesión social, ni en la construcción de la identidad personal de los miembros de la sociedad. Una de las consecuencias de este proceso ha sido la privatización de la religión, o, dicho de otra forma, la vivencia individual de lo religioso. Incluso Bauman, el intelectual de la liquidez, el analista por excedencia de la condición por moderna, confirma esta permanencia de lo religioso y lo dice de esta forma. La dimensión religiosa no sería sino la lucha de los hombres y mujeres para hacer frente a las consecuencias devastadoras de la admisión de la insuficiencia humana, que podría devenir desesperanza y una de cuyas formas más extendidas sería refugiarse en un dios, afiliarse a alguna de las religiones institucionalizadas. La religión, y eso es lo que me interesa dejar bien claro, tiene que ver con la búsqueda de sentido, con el problema o con la idea de dar significado a la propia existencia. Es evidente que las migraciones extranjeras han contribuido notablemente a incrementar y a dar visibilidad a esta diversidad religiosa. Pero justamente el pluralismo religioso e ideológico y de sentido genera incertidumbre en contraposición a estas cosmovisiones únicas que generan certezas. Y aquí se encuentra justamente el origen de todos los fundamentalismos que son siempre una reacción ante la supuesta amenaza del pluralismo ético y religioso ante la secularización de la sociedad contra la privatización de la religión. Los fundamentalismos pueden aparecer en todas las tradiciones religiosas, pero singularmente en las monoteístas y con pretensiones universales, como es el caso del cristianismo y como es el caso del islam. Pero una primera distinción es necesaria. No es lo mismo fundamentalismo que tradicionalismo. Ambos entienden la religión de que se trate según patrones tradicionales y tratan de cumplir al pie de la letra lo que está escrito en los libros sagrados. Pero mientras el primero se traduce en una forma concreta de practicarla y en una manera de entenderla ajena a los cambios históricos, el fundamentalismo se presenta como la única verdad indiscutible, como la ideología que ilumina el camino a seguir. Podríamos hablar de dos grandes tipos de fundamentalismos. Aquellos que tratan de aislarse del exterior para vivir con la máxima intensidad y fidelidad su ideología religiosa al margen del mundo. Sería el caso, para entendernos, de los Amish en Estados Unidos, que han aparecido en algunas películas. Y el otro fundamentalismo sería el que pretende imponer su punto de vista al conjunto de la población, o bien influyendo o controlando los gobiernos, como ocurre, por ejemplo, con el Tea Party en Estados Unidos, o recurriendo, si hace falta, a la violencia, a la guerra santa, para conseguirlo. En realidad, los enemigos del fundamentalismo son tanto el enemigo exterior, las personas que no comparten el credo religioso, como, sobre todo, el enemigo interior, los miembros de la propia religión que no comparten este punto de vista fundamentalista y que se adaptan, más o menos, a las sociedades secularizadas y pluralistas. En el Islam es evidente que perdomina la interpretación tradicionalista de la religión. Ah, perdonen, si han leído, dice judaísmo, el puñetero ordenador me ha jugado una malopasada, porque yo le puse yihadismo, pero como la palabra no la tendría puesta ahí, el hombre me lo corrigió, les pido mil excusas, porque lo he visto ahora. Bueno, nada de judaísmo, yihadismo. En el Islam predomina la interpretación tradicionalista de la religión, pero exigen también fundamentalismos organizados, tanto del primer tipo, es decir, el que se aísla del exterior, como del segundo tipo, que serían los que intentan instaurar estados islámicos. En el caso, no sé si en Euskadi, en el caso de Cataluña, el fundamentalismo centrípeto que se encierra en sí mismo, sería el salafismo, fundamentalmente. Salafismo es una ideología que plantea la recuperación del Islam de los orígenes y que reivindica el que practicaba los antepasados piadosos. En realidad, salaf quiere decir eso, antepasados. Es un Islam rígido, ritualista, simple, un Islam descontextualizado, que ofrece unos códigos de comportamiento rigurosos y bien establecidos, que regulan al detalle las prácticas cotidianas, en que destaca la segregación de las mujeres y la oposición a todo lo que suene a occidental, por ejemplo, dar la mano a una mujer a un hombre. Es un Islam desde luego tradicionalista, que además constituye la ideología oficial de Arabia Saudí, con lo cual ahí hay más intereses. Pero, lo que me interesa remarcar es que el salafismo no es de ninguna manera la puerta de entrada al yihadismo, justamente por su carácter centrípeto y costumbrista, de forma que no me parece apropiado, como algunos han dicho, combatir y perseguir al salafismo como medida para prevenir el yihadismo. Y termino con un par de notas sobre el yihadismo. Los que han estudiado eso en Francia y Bélgica especialmente, creo que han hecho un retrato que merece la pena como mínimo ser tenido en cuenta y ser analizado. Parece claro que los conflictos de Oriente Medio, es decir, la cuestión palestina y la posición occidental en este tema, dibujan un primer marco mental que alimenta la frustración y el resentimiento. En segundo término estarían los problemas cotidianos de racismo, de paro, de marginación, de falta de acceso a la educación de calidad, de sentimiento de haber sido abandonados por el Estado, de humillación, de no ser reconocidos. Sería otro elemento que juega a favor de esta huida. también influye el individualismo y la mercantilización de todo tan occidental y tan posmoderno asociados al neoliberalismo que impele a los jóvenes a triunfar por más que las condiciones de su vida prácticamente la imposibiliten y a responsabilizarles además de su previsible fracaso. Pero todo eso dicen estos analistas no basta para caer en manos del chihadismo. Todo esto está ahí. Está ahí pues Oriente Próximo, está ahí el racismo y la humillación, está ahí el individualismo y la frustración, pero el factor determinante estos analistas a los que me refiero son Martinielo y Vieviorca el factor determinante es la falta de sentido, la desorientación. La desesperanza ante el futuro, las nulas expectativas, el sentimiento de vacío existencial y esto creo que tiene reminiscencias de lo que yo he llamado lo religioso. ¿Qué ofrece el chihadismo al individuo rechazado, excluido, frustrado, abandonado, resentido, humillado y desespanzado? Le ofrece un futuro, un objetivo por el que vale la pena luchar e incluso morir. Le ofrece también una autoridad, un punto de referencia que se opone al relativismo y al nihilismo y además le señala un culpable Occidente en el que descargar toda la rabia y toda la responsabilidad de su situación personal y de la situación mundial. Termino diciendo lo siguiente, la religión, el Islam, no es el punto de partida ni la causa ni el factor determinante sino más bien el punto de llegada. De hecho, la mayoría de los yihadistas jóvenes tienen una formación religiosa más bien tardía, escasa, endeble. El mecanismo sería parecido al mecanismo de las sectas. Es la profundidad de su desesperanza y la radicalización de su odio lo que les lleva al yihadismo y no una conversión o una vivencia religiosa especialmente intensa. Por tanto, el problema no está en la religión. Para prevenir y evitar el yihadismo necesitamos un proyecto personal y colectivo de futuro, un esfuerzo educativo y cultural para construir identidades maduras, sólidas y flexibles como les decía al mismo tiempo. Necesitamos políticas públicas de bienestar que garantice una vida digna para todos y es imprescindible un Estado que reconozca todos los derechos y deberes a los ciudadanos que viven en su territorio. Me quedaba el último pero como es el tema lo dejo simplemente en interrogante cómo hablar de valores europeos de derechos humanos de ciudadanía intercultural ante evidencias tan flagrantes como el vergonzoso trato dado por los europeos nosotros a refugiados e inmigrantes y como me he pasado de lo que había dicho cosa previsible les agradezco su atención pero por mi parte estoy dispuesto a estar aquí el tiempo que haga falta. Y nosotras también no te preocupes que tomamos el café más rápido y nos vamos a dar unos minutos para seguramente tendrán preguntas comentarios después de esta exposición tan rica y con tanta profundidad que nos dejas un montón de preguntas y de reflexiones muy interesantes. Entonces nos damos unos minutos para algunas preguntas o comentarios Hola, buenos días muchísimas gracias has desplegado un abanico de temas que solo cada uno de ellos creo que daría para otras jornadas me interesa particularmente lo que has planteado de la convivencia y la cohesión social de si hasta hasta que cierto punto se está convirtiendo en un discurso que puede enmascarar un nuevo asimilacionismo y digo esto porque hace dos días mantenía una conversación con una compañera técnica de inmigración en la que ella me decía por favor no nos diluyáis en el concepto de convivencia y creo que encaja muy bien me has dado mucha luz ahí y luego la cuestión que quiero preguntarte directamente sobre la cuestión del racismo y una educación antirracista que a mí me genera dudas no tanto porque no esté de acuerdo con lo que has planteado sino cómo llevar a cabo esa educación percibiendo que las metodologías clásicas de ir a un aula a una guela y no hay que ser racistas no sirven para nada ya o sea que estamos en otra dimensión en otra sociedad ¿cómo verías y esto se me ha ocurrido al escucharte plantear una educación descolonizadora? Es decir así como estamos descolonizando el feminismo u otras áreas para que sea realmente transformativa a una educación antirracista no habría que partir de una descolonización de todo nuestro pensamiento como profesores como docentes como alumnos el currículo escolar no lo sé lo dejo no lo tengo claro pero por saber tu opinión gracias no es que vaya a responder sino que voy a añadir algo más porque tampoco tenemos tiempo ahí aquí sobre la convivencia y la cohesión social creo que es importante la convivencia y la cohesión social son valores importantes no es para para desecharlos pero creo que el tema es la prioridad que es prioritario el reconocimiento para decirlo con una palabra o la cohesión social los dos son importantes pero a veces los dos no es que sean incompatibles sino que uno debe pasar por delante del otro simplificando mucho podríamos decir que las políticas multiculturalistas priorizan el reconocimiento por encima de la convivencia sin desechar la convivencia mientras que tradicionalmente las políticas asimilacionistas han privilegiado la convivencia y por tanto no te muestres como eres hazlo en tu casa pero no en público y así evitamos conflictos es decir privilegian la convivencia por delante del reconocimiento creo que ante la evidencia de la desigualdad de trato por parte de las administraciones y por parte de las políticas públicas pues digamos así el último recurso que les queda a los asimilacionistas de siempre es enarbolar esta bandera cierta y que todos apreciamos la convivencia para negar negarse a hacer políticas interculturales pero en cualquier caso también querría decir en el ámbito escolar creo que vale la pena aprovechar el plan de convivencia el plan de convivencia ofrece un sinfín de posibilidades desde la coeducación para entendernos a la resolución de conflictos pero también la interculturalidad que creo que ahí si no hay otro tipo de políticas públicas ahí tenemos un un foco del que nos podemos aprovechar para trabajar incluso la educación antirracista y en segundo lugar la educación la educación antirracista la descolonización mira en el congreso de migraciones no sé si alguno de vosotros estuviste en en Granada al comienzo de este curso una de las ponencias estrellas pues fue de un discípulo digamos así de Sousa Santos ¿no? donde ponía sobre él en la mesa algo que cada día creo que va calando más porque tiene toda la razón del mundo que era la zona del ser y la zona del no ser y la zona del ser tan móvil y tan trasplantable fíjate no me acuerdo del nombre del ponente es igual pero en Granada ante un público muy diverso pero tuvo la agudez la agudeza de decir bueno la zona del ser y el no ser es movediza por ejemplo dijo el norteamericano el tema catalán con respecto a España también estamos en las mismas en una contraposición lo que pasa que aquí como estamos en la zona del ser se resuelve de formas más o menos pacíficas más o menos veladas y no agarrotazos que es como se resolvería yo que sé en el Congo para decir algo bueno en cualquier caso lo que tú planteas desde mi punto de vista los llamados antiguamente temas transversales sea coeducación sea racismo sea clasismo me parece evidente que el punto de partida imprescindible es lo que tú llamabas la descolonización del profesorado porque si no nos hacemos conscientes de que nuestra formación nos ha desclasado por una parte nos ha imbuido de la ideología supremacista del etnocentrismo lo cual también tiene su reflejo en el currículo mal podremos decir esto nos arregla con una charla del día de la mujer trabajadora ni con una charla del estudiante negro que ha ido a la universidad y que se muestra no digo que no sea interesante pero digo que eso no se arregla con esos pasos sino que son cuestiones más estructurales en la medida es decir estructurales en la medida que desde los centros podemos cambiar la estructura que depende de nosotros que es el centro después queda lo que hay fuera y sobre eso también habría que decir que los profesionales de la educación debemos tener imprescindiblemente dos patas una como profesores y otra como ciudadanos porque si no la tarea quedará a medio hacer Hola buenos días muchas gracias y bueno es tremenda preguntas con las que nos volvemos a casa es muy duro esto eso es no hay que volver a casa posiblemente hasta por lo menos encontrar algo de luz todo el tiempo me viene la pregunta de frente a tanta heterogeneidad de cuestiones de relatos etc si no deberíamos volver a la esencia o sea me voy como desesperada por buscar un anclaje por donde poder dar la esencia del ser digo no hablo de otras esencias digo la esencia del ser porque si estamos hablando de jóvenes que por falta de futuro por falta de de los cuales también nos sentimos responsables de la sociedad occidente estamos dándole el pasaporte a la muerte por decir de alguna manera porque somos cómplices también de esa segregación si no deberíamos quienes trabajamos en educación formal no formal con voluntariado etc buscar el punto de anclaje de la ética de lo que vale la persona por sí misma para luego de ahí empezar a construir es decir me trae todo el tiempo el poner a la persona a los niños en el centro a las niñas la educación popular el preguntarle primero quién eres de dónde vienes cuál es tu valor añadido y de ahí empezar a construir es verdad que esta última diapositiva que no has explicado tremendamente y es tremendo porque lo último que hubiéramos pensado es que Europa iba a responder de esta manera al tema de los refugiados pero desde el otro lugar del mar de donde vengo yo por ejemplo lo primero que me dicen es cómo va a dejar Europa a entrar a los inmigrantes a los refugiados si va a dejar entrar el terrorismo claro a mí me cuesta mucho tratar con eso pero es que no lo puedo o sea es la voz nuestra de quienes vivimos en España es mínima frente a eso pero es que no son terroristas no, no, sí son terroristas y extremistas entonces se ve tan distorsionado todo que nos des una una luz por donde clavar el ancla para poder ¿no? para donde poder tirar para adelante digo yo gracias si les parece vamos a hacer la última pregunta y así Isabel puede responder a las dos y terminamos también agradecer la exposición tan clara y en torno a preguntas que es muy bueno porque abre horizonte yo una pregunta respecto al último punto sobre el fundamentalismo en esta acepción de que pretende imponer su visión a toda la sociedad una visión particular al conjunto de la sociedad sino ha sido también no es una forma de fundamentalismo la racionalidad agnóstica europea o yo la asocio a lo europeo ese intento de imponerlo como la racionalidad bueno siempre con el Charlie Hebdo creo que fue como el símbolo más fuerte este de si es un valor universal el no el no creer en nada y poder hacerlo como una visión de mundo cuando hay hay visiones distintas de mundo entonces si no es una forma también de fundamentalismo el agnosticismo impuesto gracias bueno como en el caso anterior más que respuestas continuamos el diálogo lo primero no sé cómo te llamas Cecilia vamos a ver yo como soy muy cobarde soy muy posibilista muy reformista y muy optimista qué quieres que te diga como trabajo a menudo con maestros y con profesores y bueno será que con los que me reúno y con los que hablo son la mayoría magníficos profesionales que se dejan la piel y que hacen cosas estupendas que yo sería incapaz de hacer me niego a pensar y a decir que las cosas están muy mal porque no lo creo y no es mi percepción por tanto vamos a ver la heterogeneidad de relatos ese sí es un problema y es una ventaja vamos a ver que enlaza una cosa con otra si alguna cosa buena nos ha llevado nos ha llevado a la condición posmoderna es el que la posibilidad de elegir y la posibilidad de ser críticos con todo con todo pero eso no quiere decir que ser críticos con todo te quede sin nada que es lo que a veces algunos nos aprecian y lo que nos deja inermes más abandonados que solos que es distinto yo creo que como profesionales el el mayor recurso didáctico que tenemos es nuestra persona no los proyectos ni la metodología que usemos es el recurso de nuestra persona como testimonio como testimonio quiere decir mostrarse en primera persona tal como eres con tus contradicciones y con tus incapacidades pero también con tus seguridades es decir con tus apuestas aunque no estén confirmadas al 100% todos necesitamos referentes para dialogar con ellos no digo para copiarlos para dialogar a veces también para copiarlos también aprendemos de la copia y eso habrá que volverlo a decir la copia como saben es una buena forma de estudiar también es una buena forma de crecer y en este sentido creo que lo que la luz que pedías tú que podemos ofrecer es nuestro testimonio y es si hablamos con gente de otros países hablar es es poco pero si podemos compartir que estén ahí un tiempo o tú que estés allí otro tiempo y poder ver pues que las cosas no son como aparecen en los medios o como nos quieren hacer ver porque con personas con las que yo que sé para decir algo con mi abuela que murió era imposible estar de acuerdo en algunas cosas pero eso nos impedía querernos para nada es decir una cosa no quita la otra por tanto yo no soy nada pesimista a pesar del mundo como está y en cuanto al fundamentalismo que decías tú claro todos los fundamentalismos son malos y cuando algo quiere imponerse como lo único posible es decir el laicismo francés llevado al extremo como a todos los extremos y lo de Charlie Hebdo que tú decías pues justamente eso lo que hace es cuando eso trata de imponerse como la única verdad aceptable como lo único que garantiza la libertad pues no no porque también la libertad tiene visiones distintas y lo que debemos hacer es garantizar que todos puedan ejercerla pero volvemos a la cohesión y a la convivencia aquello tan sensible y tan delicado porque claro cuando ofendes claro que la ofensa no tiene una medida única para todos pero todos nos hemos sentido agredidos más que ofendidos y esto más bien no ayuda digamos así en respuesta a lo que decías tú claro que sí fundamentalismos no solo los hay religiosos los hay políticos y los hay éticos también en este sentido muy bien bueno vamos a dejarlo aquí agradecerte muchísimo saber la exposición nos dejas un montón bueno seis grandes retos un montón de ideas y de preguntas para seguir en este empeño humilde pero de construcción de una educación transformadora pero también algunas propuestas muchas es verdad pues en este empeño de construcción de una educación transformadora y de una educación intercultural para todos y todas muchas gracias a ver vamos a intentar tomar el café en estos 20 minutos para empezar dos en punto tenemos una mesa muy interesante les aseguro después del café y así que vamos al café gracias a bien como tú chau chau Gracias por ver el video.